Por toda la tierra se abren grietas, por toda la tierra salen agujeros gigantescos, se hunde la tierra en forma circular agujeros, los más grandes en Rusia y en Roma, y no es casualidad, claro. Y por toda la tierra hay círculos y pictogramas que aparecen en los sembrados, trigo, corte y cebada. En toda la tierra se oyen trompetas del apocalipsis. En toda la tierra hay temor a guerra nuclear. Hay descontento, hay pedofilias, asesinatos de niños, hay corrupción política, satanismo, pedofilias, etc. El mundo está en convulsión, como nunca en la historia ha estado. Pero no obstante, voy a decir una cosa. Se aproximan, para esperanza de muchos, catástrofes más gigantescas todavía. Digo para esperanza de muchos porque las catástrofes que se avecinan es para eliminar definitivamente y para siempre a los que provocan los terremotos, las pedofilias, las quemas de los bosques, los asesinatos de niños, los corruptos políticos, noblezas, los... En fin, los monstruos, los reptilianos, los que promueven guerras, los que amenazan con bombas nucleares, todos esos van a desaparecer de la faz de la tierra. No va a quedar ni recuerdo de ellos. Por eso digo, las catástrofes que se avecinan es para liberar a la humanidad de estos monstruos. Que ya en la tierra ya hay millones de ángeles encerrando a estos demonios provocados o provocadores de todas estas catástrofes. Catástrofes. Porque los terremotos, ni los cicloepistogramas, ni los agujeros que aparecen en todos los continentes del mundo, en fin, tantas estas cosas que he enumerado, no son casualidades. No son casualidades. Porque a la ecología hay que olvidarse. O sea, sueltan lo primero que se le ocurre, que viene en ese momento la primera idea loca y lo sueltan, como ya está. Es como decir, no, no, pues si los saurios, los saurios, pues mira, hace millones de años un meteorito cayó en la tierra y explosionó y matando a todos los saurios del planeta. A los demás no les pasó nada. A la creación, a los animales, a las aves, peces, a las personas nada. No son los saurios. El principio de la teoría de la evolución es que siempre sobreviven todos los casos los más fuertes. Pero en este caso es al revés. Los más fuertes mueren, los demás no. Claro, es que cada vez que la ecología abre la boca, bueno, es mejor no escuchar porque sueltan lo primero, la primera barbarie que se le viene en ese momento y se quedan tan tranquilos. Sí, se acerca la liberación de la raza humana. Y voy a decir algo más. La liberación de la raza humana, o sea, el principio del fin, el principio del caos, aunque parezca raro, va a empezar en España. Hay que empezar por algún sitio, ¿no? Sería ilógico que empezaran en Siberia, en el Polo Norte. Sería ilógico, ¿no? Ni tampoco sería ilógico, digamos, empezar en el fondo del mar, o en Australia, o en una isla perdida, en Hawái, o no. Bueno, en España. Curiosamente, porque en España están los elementos que promoverán el caos del fin. El arca de la alianza, así que las élites que se vayan escondiendo, da igual donde se escondan, el arca los va a encontrar. Porque el haz de energía sobrenatural que saldrá del arca de la alianza, los va a encontrar donde, aunque se vayan a Marte, allí los alcanza, seguro, o al fin del universo, los alcanza. Seguro, garantizado. Y luego está la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Ahí se van a ver los crímenes de la humanidad. No digo Jesucristo que no había nada oculto, que nunca llegues a verse, que no hay nada sumamente escondido, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Bueno, pues, si lo dice, es verdad. Por muy oculto que haya estado un crimen, y hay montones, millones de crímenes a niños, a personas, fraudes, violaciones, que han quedado en secreto, nunca se ha sabido quién, claro que se sabe. Se va a saber. Se va a saber. No solamente las niñas del alcanza, se va a saber. Todos van a caer. Seguro. Ya me encargaré yo de hacer algo para que caigan todos. Y bueno, van a ver cosas extraordinarias. La liberación de la razón humana. Es todo. Porque los que han promovido todo este caos, hace seis mil años, ya les llega su fin. ¿Qué decir? Su ajuste de cuentas. La fecha de caducidad. Ya la tienen. Colocada a todos. No se va a escapar ni uno. Ah, bueno, me refiero a los ángeles de la oscuridad, los demonios. Pero va a empezar todo en España. Le voy a decir una cosa. Y va a empezar con los gigantes dentro de rocas. Claro, eso están muy protegidos. Los gigantes dentro de rocas, pues, fíjense, no hay raro, no hay iglesia o catedral o monasterio de cura de estos de clausura y de monjes. No hay ni uno que no tenga en su crista gigantes y rocas con gigantes. O los cuerpos de los demonios. Los cuerpos dentro, los demonios materializados, se materializaron antes de diluvio en cuerpos humanos. Los han protegido en rocas. Por eso verá que no es raro que no haya templo o iglesia o antiguo y medieval. Que no esté en la crista las rocas o los dólmenes. Es raro. Casi imposible. Pero no le van a dejar verlo. O sea, usted no le van a dejar verlo. Se puede poner el mundo entero y prefiere morir. Que no le dejan verlo. Pero si está tirado. Vayan a la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. En Montjuie allí. Vayan, digan, oye, queremos ver la crista de la catedral. No le dejarán verla. O la de Santiago. Hagan lo mismo. No le dejarán. O la de Chartres en Francia. O la de París en Notre Dame. O la de México. La de Santiago. El vaya, vaya donde quiera. A que no le dejan. Un grupo de una prensa quiere hacer un reportaje. La crista. Ni en broma. O sea, es el culto y la protección a los gigantes, los nefli, los hijos de demonios. A sus madres y a sus padres. O sea, a los cuerpos que tengan los demonios. Claro, todo esto se va a ver. Y va a salir. Eso significa un desplome de todas estas organizaciones. Porque todas van enlazadas, ¿no? Religiones, ya ves que hacen unión de religiones. La multinacional y se une. Ahora los papas. Sí, hay que unir las religiones todas. Todas, cualquier religión, da igual. Todas son buenas. O sea, la multinacional unirse. Porque se huelen el palo. Y que ya llega su declive. Así que dice, si somos unidos todos, no nos derrumba nadie. Como los tres moqueteros. Todos por uno y unos para todos, ¿no? Es una estupidez. Es que si piensan ellos, bueno, si nos unimos todos, ni Dios nos hunde. Eso dijo el capitán del Titane, antes de estar par de Londres. Dijo, este barco, dijo con sarcasmo, el capitán del Titane, 1912. Este barco no le hunde ni Dios. Así con risa y sarcasmo. Pocas horas después ya estaba el barco hundido y él también. Con el barco. O sea que estas religiones hacen lo mismo. Somos criminales, somos satanistas. Pero bueno, unidos todos, ni Dios nos hunde. O sea, una burla. Este papá mismo va diciendo, Dios es un fracasado. Si Dios no tiene varita mágica y haya hecho nada, nada, nada de evolución. Dios no hará. O sea, una burla constante. Su fin se acerca también. Un desastre. El Vaticano que hará en terremoto. Con los que están dentro. Y la capilla de Sistina también. Los terremotos no perdonan pinturas de Miguel Ángel. Ahí caen todos. Y se van a destapar lo que hay en el Vaticano. Que es horroroso. Aparte de las fosas comunes de niños. Las toneladas y toneladas. Naves enteras de oro. Esa gente tiene el oro del mundo ya. Avaricia de locura. Amasando fortunas a la fuerza. Con el apoyo a dictadores, satanistas, militares. Políticas de igual y igual de qué estado. El apoyo a todas las guerras, todas las guerras santas. El apoyo a ríos de sangre. Y han amasado fortunas. Pidiendo dinero, como siempre, a manos llenas. Pero ahora lo van a vomitar. Le van a quitar todo. Y lo van a pulverizar. Sus edificios van a caer todos. Eso está de igual. Como dice, cualquier religión es buena. Pues cualquier religión caerá. Como son buenas, van a caer todas. No una, todas. Y claro, estamos en una liberación fantástica. Lo dice Jesucristo, ¿no? Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo. No, sí, también lo dice. Lucas capítulo 21. Habla de señales del tiempo del fin. Terremotos, escasez alimento. Aumento de la criminalidad. Corrupción. La escena espantosa. Pero él dice, capítulo 21, de Lucas. En el versículo 28 dice, Mas al comenzar a suceder todas estas cosas, levanten seguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Claro, de la humanidad. No, de todos. De la gente que sufre el vivir entre monstruos, entre babosos, entre vertulboa mental y satanista, y monstruos, y pedófilos. Tiene la desgracia de la gente que tiene que vivir en este infierno de horror. Pero va a ser liberada la humanidad. Y voy a tener el placer de, con mi colaboración, con la ayuda de Dios, desbaratar el orden completo. Voy a sacar descubrimientos. Es sencillo. Claro, no me lo va a impedir nadie. Claro, hay oposición ahora, porque Dios lo permite. Que se cierren todas las cadenas de televisión a mi voz, que no me permitan hablar nada, que la UNESCO lo tape todo, las religiones lo tapen todo. O sea, una oposición brutal. Es una lucha contra Dios. Como si diciéramos, lo tapamos todo, nos ruimos todo, y aquí ni Dios nos desvela y nos desbarata el negocio. Es una locura, ¿no? Es una barbarie de las que se le ocurre a esa gente. Pues para ellos no hay nada más que la pasta, los políticos, los reyes y el abrazo a todas las religiones. Somos unidos y aquí somos los amos. Una locura, ¿no? También dijeron eso en el diluvio de Noé y se ahogaron todos. Bueno, pues ahora llega la liberación y va a empezar en España, con los gigantes rocas. Voy a sacar las mesas de Salomón. Se van a los crímenes de la manera. Y el robot, hay un robot gigantesco en la cueva. Eso es, lo he dicho muchas veces, que lo recuerden los toledanos. Cuando empiezan en Toledo a moverse Toledo, Terramoto ya, el robot ya está actuando. Va a pasar pronto. Cuando empiece Toledo o Terramoto, empiezan a caer edificios y tal, y la catedral en cabeza, que piensen los toledanos, ya está, el robot ya está en función, ya empieza, ya sale. Y bueno, y luego está el Arca de la Alianza, y luego están los gigantes de rocas, los saurios de entre rocas, vamos, eso ya desbarata todo, todo el sistema ecológico lo desbarata, todo por tierra, todo, no, toda una mentira. La evolución y la era cuaternaria, la eternaria, la era del bronce, todo, una estupidez, teorías infundadas que no valen para nada. O sea, se han montado negocios, religiones o arqueología o historia, satanismo, se han formado organizaciones de la nada, del cuento de la mandanga y de la estupidez humana. Y claro, todo esto se desbarata. Como no tiene fundamento, como no tiene base sólida de nada, pues en el momento que salga un descubrimiento se hunde todo. Como las torres gemelas, igual, se desmorona todo y no vale nada, todo lo que se ha enseñado no vale para nada. Toda una mentira. Y ahora voy a tener ese privilegio de desbaratar todas las mentiras. Y ahora mi voz, como la de mis colaboradores, guerrilleros de Alberto Manosa, está prohibida en los medios de comunicación. Soy el más prohibido del mundo. Pero luego, todos los medios de comunicación del mundo me pedirán, por favor, que hagan media horita de un programa en su televisión. Y voy a decir una cosa, y no es la jactancia, pero no piensen que yo estoy actuando. Bueno, claro que voy a tener dinero, pero a mí el dinero no es mi meta. Yo escupo en el dinero. Pero seré uno de los personajes más influyentes y ricos del planeta. Seguro. Pero no es esa mi meta. Porque el dinero, dice el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en la Biblia, en el capítulo 7, el dinero y la plata y luego lo tirarán por la calle. No van a dar para nada. De hecho, el dinero desaparece. O sea, ya literalmente el dinero ya desaparece. Se empleará un chip y ya no habrá dinero. Igual que ya en mayor parte se utiliza una tarjeta, visa de esa bancaria, luego ya ni tarjeta. Un chip en la mano derecha o en la frente. Entonces la gente irá a un comercio y la frente, los que no, temporalizados de la mano derecha, no tengan manco, lo que sea. Entonces irá a comprar un supermercado, y le ponen esto y esto. Y entonces le pondrán un escáner de ese en la frente. Fuera, ya está, apagado. Vale. Cuenta bancaria, tal, tal, tal. Igual que con la tarjeta lo mismo. Así será. Dinero ya no existirá. Y ya el microchip y todo esto desaparecerá también. Con los que le tienen puesto. Porque el que le tenga puesto en la mano derecha, ese ya tiene una minibomba colocada. Cuando este sistema se derrumbe, esa minibomba actuará y se va a desintegrar el cuerpo. Para que no quede ni basura de la persona, ni recuerdo. Está todo preparado para el fin del mundo. Y que queden los que tienen que quedar. Las personas dignas que tienen que quedar. Las personas que, de verdad, merecen vivir, no por unos cien años, mil, diez mil, ni por un millón, por siempre. Porque Dios, las obras que ha hecho son para siempre. Dios no ha hecho el universo para que un día explosiones, con el cuento de la evolución. Un día el mismo, otra vez. Estupideces de perturbador mental. No tiene otra lógica. Va a quedar para siempre con el universo. El universo hay millones de planetas con sus galaxias, su luna, sus soles, para ser habitados. O sea, la obra de Dios será eterna. Siempre nuevas creaciones, nuevas, nuevas, por la eternidad. Dios no se cansa. O Dios nos dice hasta aquí ya no puedo más. No, no. Para la eternidad. Haciendo cosas nuevas, nuevos planetas, nuevas plantas, nuevos aves, nuevas creaciones, nuevas bellezas, siempre por la eternidad. Y tenemos el gozo, muchos, si Dios quiere, de sobrevivir a esta catombe y ver las nuevas creaciones continuas por toda la eternidad. Jóvenes, sano y fuerte. Bueno, pues vivimos en el tiempo que España va a ser privilegiada. Ya se está preparando toda España, lo he dicho en muchos vídeos. Nuevos aeropuertos hay. Se han comprado montones de aviones de Iberia para atraer millones de turistas. Nuevas carreteras, nuevos polígonos industriales, nuevas autopistas y nuevas cárceles. Están sin estrenar. También, no lo dice mucho la prensa. Hay de todo nuevo. Se está impiando España para atraer medio mundo a España. Para que vean el mundo, el arco de la alianza de Moisés, para que vean la cova de Hércules, el robot, la mesa de Salomón, para que vean los souls dentro de las rocas, los gigantes, para que vean el cuerpo de Salomón, como se han visto ahora, el cuerpo de Nabucodonosor y de Nimrod, que apareció en Irán, para que vean también Noé y su familia, los cuerpos. Y se vea también una nave Salomón con toneladas de oro. Será impresionante, este espectáculo será sublime, sublime, maravilloso. El mundo volcado, ya incluso España se ha catalogado como el país donde más bares y restaurantes del mundo hay, preparado todo para cientos o miles de millones de turistas. Nuevas autopistas, nuevos aeropuertos, el presidente Rajoy ha hecho nuevas inversiones, nuevas carreteras ampliadas en Sagunto, las más grandes, con 12 pistas en ambas direcciones para tráfico inmenso, Sagunto, donde vivió Salomón casi 40 años como en Toledo. Se prepara todo para el fin del mundo. Antes hay que revelar todo. Hay que revelar y tendrá el placer con otros colaboradores, Virtu Ponte y otros, de revelar en los medios de comunicación del mundo todo, programa tras programa, todo. Y con ello, día tras día, tacita, tacita, desbaratar el sistema mundial satánico. Porque los demonios ya están siendo todos apresados en los choos y en la seguridad. Así que no habrá oposición. Solo aliación y protección. Hasta el día de hoy. Ahí que, guerrilleros, el fin del mundo está ya en las puertas y ya está comenzando. Pero no asustaros. Los que tienen buena conciencia no tienen por qué asustarse. Porque como decía el profeta Elías, dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, más ángeles están con nosotros ya que los que están contra nosotros. Y ya están reducidos al mismo. Cuando digo en mi slogan, a por ellos que son pocos y cobardes, lo digo de verdad. Porque los demonios, los culpables de todo este mal, cada vez son menos. Se van encerrando día a día montones en los hoyos que aparecen en la tierra de densa oscuridad. Ahí que la realidad es real. A por ellos que son pocos y cobardes. Porque hasta los demonios están huyendo. Muy cobardes. Y una vez ya desaparezcan los protectores de estos monstruos de reyes, reinas, de banqueros, satanistas, religiones, no tendrán protección que la han desvalido. Así que iremos a por ellos. Darán cuenta de ellos los ángeles para reducirlos a ceniza. Y los demonios en humo se convertirán. A por ellos que son pocos y cobardes.